No voy a elegir un pueblo donde enterrar el exilio Voy a buscar un camino pa' recorrerlo contigo Mientras América encuentra muerto a muerto su destino No voy a elegir un pueblo todo su pueblo es el mío Mi canción no es la más bella tan solo la más dolida Mientras no cambie la suerte de la gente de la orilla Y en lugar de caridad consigo ocasión propicia Mi canción no será bella tan solo la más dolida Mi comarca es como un mar donde mueren las tormentas En la tibieza del mar, en el amor a la siesta Tiene y no tiene final, puede o no darse con ella Mi comarca es como un mar de sal, de viento y ausencia Dicen que mi canto es triste, que no transmite alegría Hay que prefiere reír con inocencia fingida Yo construyo mi esperanza, risa y llanto noche y día Dicen que mi canto es triste, yo solo canto la vida Mi comarca es como un mar donde mueren las tormentas En la tibieza del maten, el amor a la siesta Tiene y no tiene final, puede o no darse con ella Mi comarca es como un mar de sal, de viento y ausencia Dicen que mi canto es triste, que no transmite alegría Hay que prefiere reír con inocencia fingida Yo construyo mi esperanza, risa y llanto noche y día Dicen que mi canto es triste, yo solo canto Dicen que mi canto es triste, yo solo canto Dicen que mi canto es triste Yo solo canto la vida ¡Gracias!